Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Quintero. Aquí estamos en la alfombra roja de este evento tan especial que se llama Unidos en la Educación, presentado por el Grupo Latinas Unidas. Tenemos un evento muy magnífico, personalidades del medio que van a venir a apoyar este evento. Así que esperen estas entrevistas aquí conmigo Jocelyn Quintero. Estamos aquí con nada más y nada menos que la fundadora, la presidenta Silvia Montes de el Grupo Latinas Unidas. A ver, ¿qué significa este día para ti? Wow, este día para mí significa mucho. Tenemos ya dos años oficialmente como una organización sin fines de lucro. Y haz de cuenta que es mi baby, es la fiesta de mi bebé. Pero no solamente eso, es ver tanta gente bonita, tanta prensa, tantos patrocinadores y la comunidad. Mi comunidad hispana, mi comunidad de habla hispana, valga la redundancia, mi comunidad latina. Ver tantas mujeres y tantos hombres que este día nos están acompañando es algo que, una alegría tan grande que no les puedo explicar. Perfecto. Y el nombre lo dice Latinas Unidas, pero ¿qué es lo que ofrece Latinas Unidas? En Latinas Unidas Group nosotros nos enfocamos en el desarrollo emocional, educacional, espiritual. Nosotros damos clases, son completamente gratis, pero nosotros nos enfocamos en curar tu niño interno. De ahí nosotros nos enfocamos en que si no tienes trabajo, abrirte las puertas hacia un trabajo más estable. Si perdiste oportunidades, nosotros te ayudamos a buscar, porque no importa lo que hayas perdido. Si perdiste un trabajo, una relación, lo que hayas perdido, siempre hay una oportunidad para algo, para algo más. Entonces nosotros en Latinas Unidas te ayudamos a encontrar como ese eslabón perdido para que te encuentres, te fortalezcas y sigas adelante. Perfecto. Creo que es muy importante que entre Latinas nos apoyemos y apoyemos a todos los que no saben que a veces están como ahí stuck, como se dice. Este evento se trata de la educación. ¿Qué podemos esperar? Ok. En este evento se llama Unidos en la Educación y ustedes van a conocer a la persona que me motivó a hacer esto, porque estas clases de computación completamente gratis son para personas de 50 años en adelante. Y les voy a dar brevemente en el evento, les voy a explicar el por qué me motivó tanto esta persona a hacer estas clases. Sabemos que hay ayuda del gobierno, sabemos que hay escuelas, pero no con el toque que tiene Latinas Unidas, donde nos sentamos, les explicamos y totalmente en español y gratis. Perfecto. Así que esperamos un grandioso evento. Muchísimas gracias y que todo salga excelente. Gracias a ustedes. Aquí estamos con nada más y nada menos que un talentazo, un hermoso hombre, Adante Ríquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por esta invitación a este gran evento de Latinas Unidas y pues, que además con una mujer tan guapa como tú. Gracias. ¿Qué significa este tipo de eventos para ti? Mira, es un evento que se debe hacer más seguido y apoyar más a las personas que lo organizan, porque apoyan a la mujer, apoyan a los eventos, apoyan la educación, apoyan la cultura y pues, que además que nosotros, los propios latinos, apoyan nuestra propia cultura y pues, yo encantado de estar aquí. ¿Tienes un papel importante hoy en el evento o no más vienes así para ayudar y para apoyar? Vengo a apoyar, a aportar algo de lo poco que tenemos, apoyando a los organizadores de este evento. Y pues, lo que gusten, aquí hacemos. Nosotros estamos muy encantados. Bueno, ¿y qué sigue para ti? ¿Hay proyectos en el futuro? Muy ocupados. Supe, desde la última vez que te entrevisté, muy ocupado has estado, ¿verdad? Así es. La semana pasada estuvimos en Nueva York. La próxima semana estamos aquí en Washington, en Seattle, Washington. Estamos esta próxima semana, el domingo en Seattle, Washington. El 28 estamos en McAllen, Texas. Volvemos a Nueva York el 16 de agosto. El 15 de agosto vamos a Delaware, vamos a Connecticut, vamos a New Jersey, vamos a México, vamos a Líbano. Vamos a ir a Líbano este año, en octubre, así es que hay muchas cosas muy importantes que están pasando. Hay una línea nueva de vestidos de noche, que se llama Preta Porter, listos para usar. Disculpenme, pero solo tenemos tallas 6 y 8. No, pero qué bueno, porque siempre hay mujeres latinas especialmente, que decimos, no somos 6-2, 6-0, y qué bueno que tengas eso en mente. Tenemos 6 y 8 exclusivamente. Ya está a la venta en adanteriques.com. Y hay una línea de ropa interior de hombre, que ya también está a la venta en adanteriques.com. Así es que hay muchas cosas buenas que están saliendo este año. Y pues yo bien agradecido con ustedes, que nos dan la oportunidad de estar al aire con mucha gente. De Flys. Flys. LA, que ya me invitó a su octavo aniversario. Así es que allá nos vemos muy pronto. Sí. Bueno, te deseo todo lo mejor, que Dios te bendiga en todos tus eventos, todos tus proyectos. Y gracias por estar aquí apoyando. No, gracias a ti, gracias por la entrevista. Aquí estamos con la otra presentadora, Wendy Soto, o el bombón, como dice Oswaldo. No sé por qué, pero sí, te queda excelente ese sobrenombre. Es de culpa de Oswaldo que me dicen, el bombón hondureño, yo no sé por qué. Pues eres un bombón de carácter, de personalidad y obviamente de cuerpazo. No podemos ver este bombón. Una vueltecita, por favor. Tará, tará, tará. Pero yo veo, mira, en tus redes sociales siempre veo que al gym, con mi smoothie verde. ¿Qué potencia, qué dedicación, verdad? Y te voy a invitar un día, pero prométemelo aquí en cámara. ¿Qué te parece? Perfecto, sí, porque a veces necesito mis empujadas. Wendy, ¿qué significa este día para ti? Muy importante porque, bueno, soy conductora hoy de este evento que estamos unidos por una sola causa, como es la educación este día de hoy. Gracias a Latinas Unidas que me está dando la oportunidad de estar este día de hoy como conductora. Pero hay algo importante que me encantaría compartirles a ustedes. Que también me estoy estrenando como organizadora de eventos porque tengo una agencia ahora que se llama Spotlight Event. Entonces, aquí estoy haciendo como mi debut hoy en este día como organizadora de eventos. Pues hiciste un lindo trabajo, ya estuve adentro del salón, muy bonito, decorado, todo se ve muy organizado. Las personas que vienen, los patrocinadores que vienen aquí, muy bien organizado, así que contrátenla. Gracias, mi amor, y gracias por todo el apoyo que recibo siempre de ti cuando te llamo, siempre estás ahí. La verdad, te lo agradezco. Igual a Flash LA también siempre dicen presente en todos mis eventos y espero que así sea en todos. Sí, claro que sí. La educación para mí como latina especialmente es muy importante, así que muchísimas gracias por esa invitación. A ustedes. Estamos aquí con Ernesto Rubí, que es una de las personas de ESPN, conductor, presentador, perdón que... Así es, periodista deportiva. Periodista, sí, y también eres el productor. Traducido de la Universidad Latino en Azteca América. Tú dime todo lo que eres. No, tranquila, tranquila, no, bueno, 25 años de carrera nada más. Mira, nada más y nada menos, a ver qué puedo aprender de este señor, ¿verdad? No, por favor, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias por estar contigo, claro. Muchísimas gracias. Dinos, ¿por qué es importante estar aquí en este evento apoyando? Bueno, a final de cuentas me parece que la organización hace su labor con la comunidad y nosotros ponemos nuestro granito de arena estando aquí, así que es importante estar aquí apoyando, todo este tipo de movimientos, ¿no? Sí, ¿y tienes un papel especial en el evento o no más vienes para apoyar? Bueno, me parece que hay un reconocimiento a un servidor por la trayectoria que tenemos en los medios de comunicación, pero insisto, lo importante es venir a apoyar la labor que hace en organizaciones de este tipo. Muchísimas gracias por venir y esperamos un buen show, un buen evento. No, al contrario, gracias a ti por invitarnos, a toda la organización, a ustedes por la entrevista y aquí estamos para cuando se nos necesite. Gracias. Gracias. Aquí estamos con mi hermanito, porque me da orgullo decirlo, Ángel de los Santos. ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué belleza! ¡Qué guapa! ¿Cómo estás? ¡Feliz, mi amor! ¡Feliz! Súper contento de estar apoyando este evento, esta noble causa que se llama Latinas Unidas y es algo muy especial para mí porque es algo que apoya a la educación y la verdad que siempre cuando se dan este tipo de eventos como la educación, mujeres maltratadas, para ayudar a las personas con cáncer, para ayudar a los huérfanos, a los ancianos, siempre, Ángel, que tenga algo non-profit para ayudar a las demás personas, siempre voy a estar presente porque me gusta ese tipo de personas que tienen esa iniciativa para ayudar a los demás. Perfecto. ¿Y tienes un papel especial hoy en este evento? Invitado especial, creo que me hicieron una invitación para ser invitado especial, me parece que me van a dar un reconocimiento, lo voy a recibir con mucho amor, con mucho cariño y aquí a divertirme un poquito, a verte a ti, a disfrutar de tu belleza, a saludar a varios amigos, vi que ahí anda Dante Ríquez, anda Adolfo, anda Mauro Domínguez, muchas personalidades del mundo del entendimiento y la verdad súper feliz de estar aquí con todos. Pues muchísimas gracias, espero que te diviertas en este evento y... ¿esto? Gracias, mi amor, gracias. Hola, aquí estamos con Leonardo, un músico, un talento, está la noche llena de puro talento, ¿cómo estás? Muy, muy, muy contento de estar aquí apoyando Latinas Unidas. ¿Y qué significa un evento de esta magnitud, de este tipo de... para ti? Bueno, a mí me emociona cualquier evento que sea para aportar algo, para ayudar a personas necesitadas, a mí me emociona todo el tipo de evento. ¿Y tienes un consejo para los jóvenes allá sobre la educación, qué es lo que se trata de este evento? Claro que sí, ya sabes, o sea, se trata de apoyar, no simplemente a la mujer, se trata de apoyar a quien lo necesite. Sí, qué bueno. ¿Y cuáles son tus proyectos en el futuro? Ahorita estamos trabajando en un proyecto nuevo, titulado En Tu Mundo, composiciones de Juan Diego Sandoval, quien escribe temas a Banda El Recodo, Julián Álvarez, Lupillo Rivera, y de hecho hablando de Lupillo Rivera, de la familia de Rivera, vamos a estar con él, con Gustavo Rivera el 7 de octubre, con Gustavo Rivera, Los Terrícolas, Fama Norteña, el día 7 de octubre en Steak Steak House. Qué bueno, así que ya saben, vayan a apoyarlo en Steven Steak House y síganlos en sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos Leonardo Torres en Facebook, Leonardo-Bandolero en Twitter, Leonardo-Bandolero en Instagram. Bueno, ya lo saben, muchísimas gracias por venir a apoyar este evento. Gracias. Que tengas buen día. Nos encontramos aquí en el gran evento de Latinas Unidas, aquí me encuentro con una de las patrones, ¿su nombre? Alicia Aguilar. Cuéntame un poco de lo que usted está aquí promocionando este día. Hacemos divorcios, child support, modificaciones, paternidades, todo lo que sea referente a la familia. Es como cosa legal, estar en las cortes, llenar papeleo, una palabra que vaya mal escrita es culpa de ustedes, la gente está llamando, que cuando se resuelve, esto es complicado. No, no es complicado. Hacemos los divorcios desde un principio hasta el final y si la gente califica para bajos ingresos, únicamente pagarían 250 dólares. ¿Cuál es la información? ¿Un teléfono o una página que ustedes tengan? El teléfono 1-800-878-0121 o divorcios 250. ¿Dónde está usted ubicado? En el 11364 Long Beach Boulevard en la ciudad de Lingut, 90262. Bueno, pues todos vengan aquí, apoyen a los que nos están apoyando, encontramos con mucho más en este evento de Latinas Unidas. Gracias. Aquí estamos con mi presentador favorito, Osvaldo Figueroa, el que me nombró la Barbie, no sé por qué, pero muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Muy contento, la verdad que un placer estar acá y qué mejor que me esté entrevistando la Barbie, como ya la nombré. Y claro que sí, no tiene por qué dudarlo, mira qué rostro, cuerpazo, qué más. Muchas gracias. Y dinos, ¿qué esperamos de hoy? Ya estuve hablando un poco con Silvia de qué importante es este tipo de eventos. ¿Qué esperamos hoy unidos en la educación? Bueno, la verdad que es muy importante inculcar a los padres, también a los hijos, porque la verdad que la educación es la base del éxito. Entonces, estudiar, ir a la escuela, al colegio, graduarse, como tú comprenderás, mira, parecer una mujer súper exitosa. Entonces, creo que es inculcar a la gente, no dejarle ese granito que tienen que apoyar a sus hijos. ¿Y cómo te sientes estar al lado de una mujer bellísima como Wendy Soto? Mira, la verdad que me la paso muy bien, porque tenemos muy buena química. Estar con el bombón hondureño creo que son de las cosas más divertidas, ya nos van a ver conducir. Entonces, creo que tenemos muy buena química. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos, yo sé que va a ser un excelente trabajo de tu parte. Y bueno, muchas gracias por venir a apoyarnos en este evento. Ah, no, gracias a ti. Y aquí estamos con Daisy. Daisy, ¿cómo te sientes de estar aquí apoyando un evento como este? Pues es un placer para mí, de verdad, apoyar a Wendy. Wendy es una amiga, una mujer muy trabajadora, que de verdad merece el apoyo de todos nosotros. ¿Tienes un consejo para las mujeres o para los jóvenes sobre la educación? Claro que sí. Yo creo que la determinación, la disciplina y el deseo de superarse es lo máximo, es lo único que tienes que hacer. Pues muchísimas gracias por venir aquí, por estar apoyando y que tengas un magnífico día en este evento. Muchísimas gracias. Contramos aquí en el evento de Latina Unida. ¿Quién me contó con otro de los patronales? ¿Su nombre? Carlos Amador. Raisa López. Cuéntame un poco de un negocio, por favor. Bueno, venimos representando Cortez Family Dentistry. Somos una oficina dental que ofrecemos todos los tipos de tratamientos dentales, desde ortodoncia para niños y adultos, hasta tratamientos de nervios, coronas, implantes dentales, todo tipo de restauraciones estéticas. ¿Por qué tan importante una sonrisa a una persona? Ay, siempre es importante una sonrisa, siempre es importante la salud dental, siempre es importante limpieza dental, siempre, claro. ¿Dónde está usted ubicado? Estamos ubicados en el 7511 State Street en Huntington Park y nuestro número de teléfono es el 323-583-7719. ¿Alguna red social? ¿Perdóname? ¿Alguna red social que usted tenga? Sí, Yelp, estamos en Yelp, estamos en Facebook, nos pueden agregar en Cortez Family Dentistry. ¿Por qué ustedes dieron más? Voy a este evento. Bueno, siempre nos ha gustado ser parte de una razón social, así como este gran evento de las Mujeres Unidas. Nosotros ofrecemos muchas promociones a nuestra comunidad, ya sea limpieza gratis en ciertos momentos del año o algún tipo de tratamiento. Bueno, continuamos con muchas sonrisas aquí en Latinoamérica, aquí y vamos a contar con mucho más, así que muchas gracias aquí. Muchas gracias. Y con una sonrisa. Aquí estamos con una mujer que hasta su nombre lo dice, bella. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos ahora? Muy bien corazón, muy contenta de estar aquí, de formar parte de esta organización y pues nada, aquí venimos a apoyar con todo el corazón. Qué bueno. Y en especial como mujeres, ¿cómo te sientes que haya este tipo de eventos? Me parece súper padre porque hay muchísima gente allá afuera que no habla acerca de los abusos tanto físicos como psicológicos y sin saber que hay muchísima ayuda aquí afuera que les puedan ofrecer. Yo en lo particular fui una de esas mujeres que sufrió violencia doméstica y por eso es que es para mí un gran orgullo estar esta noche aquí con ustedes, formar parte de Latinas Unidas y poder dar ese mensaje allá afuera para todas esas mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de abuso. Hay ayuda, existe ayuda y Latinas Unidas es una de las organizaciones que puede ayudarte. Eso sí, en efecto. Y hoy se trata de la educación. ¿Qué piensas tú sobre la educación, especialmente en la casa latina? Muy importante, es muy importante lo que le vamos a inculcar a nuestros hijos, especialmente hablar de las culturas mexicanas, ¿no? Gracias a Dios mis hijos como yo estoy involucrada en todo esto de lo que es el canto y ahora sí que el medio artístico, pues entonces ellos van aprendiendo muchísimo y es muy importante enseñarle a nuestros hijos, pues que hay que seguir la cultura mexicana, nuestra cultura ya sea del país, que seamos, la nacionalidad que tengamos. ¿Y hay proyectos en el futuro para ti? Por supuesto que sí. Tengo un sencillo de cinco canciones, por el momento tengo un CD completo y un sencillo de cinco canciones trabajando en nuestro segundo disco, material discográfico, que ojalá que pronto, porque estamos con que ya va a salir y siempre hay un algo, ¿no? Pero se está preparando, se está cocinando muy bonito, algo muy bonito para todos ustedes. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En todas las redes sociales estoy como Bella Sánchez Cantante. Pónganle cantante al final, Bella Sánchez Cantante, ahí me van a encontrar en cualquier red social. Perfecto, ya saben y esperen ese sencillo de nuestra bella, bella. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir a apoyar. Gracias a ti. Flashele. Y aquí estamos con la guapísima Jennifer Andrade. Sí, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, gracias. Para ti, ¿por qué es importante venir a apoyar este tipo de evento? Bueno, siempre es bien importante estar participando en los eventos de la comunidad, eventos como este que ayudan a las mujeres que están sufriendo de abuso doméstico. Es muy importante estar aquí apoyando esto y especialmente un evento de latinas también. Claro que sí. Qué bueno. ¿Y formas una parte importante en el evento? ¿Vas a hacer algo? Soy invitada para el evento. Muy feliz de estar aquí invitada. Qué bueno. ¿Y qué consejo le das a las mujeres allá que tal vez no sepan o no tengan esa forma de informarse? Pues un mensaje muy grande que yo le mando a las mujeres es que nunca se queden calladas, que hablen con otras personas, con familiares, con amigos, que tomen consejos. Porque yo pienso que muchas veces nos da pena hablar con otras personas de nuestros problemas que tenemos, especialmente con las parejas. Nos quedamos con esas cosas por dentro y es importante hablar con otras personas para que nos ayuden. Qué bueno. Y hoy se trata de la educación. ¿Qué mensaje le tienes para los jóvenes latinos en especial? Un mensaje muy grande es que sigan en la escuela. Yo pienso que después de la high school en Estados Unidos, bueno en todos lados, pero aquí especialmente muchos no tienen planes de ir a la universidad. Pero es algo muy clave que te ayuda en la vida. O sea, actualmente yo estoy en la universidad, estoy estudiando psicología. Me regresé después de una ausencia como muy larga porque estaba participando de certámenes por mucho tiempo y siempre me sentí como no satisfecha por haber terminado. Entonces yo me regresé y estoy feliz, me ayuda mucho y sí, un mensaje es que sigan en la escuela, que sigan aprendiendo siempre. Sí, es cierto. Yo también estuve en la universidad, me tomé un tiempo, pero sí es importante regresar y a terminar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por esta entrevista y espero que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias por presentarnos, por estar aquí con nosotros acompañándonos esta noche, a ustedes, panes de invitados especiales. Gracias. Todos estamos unidos esta noche por una sola causa, el cual es la de pasión. Y para continuar ya con este programa, vamos a llamar a la encargada y presidenta de esta organización, a Silvia Montes, para que nos dé una reseña de lo que es la organización latina. Hola, buenas noches. Es un honor para mí, un gusto ver a tantas personas bonitas, mi comunidad, mi gente. Hola, Mario de la Prensa. Mi nombre es Silvia Lola Montes, como muchos me conocen, pero mi propio nombre es Silvia Montes. Soy la fundadora y presidenta de Latinas Unidos Group, una organización sin fines de lucro que se creó en el 2012 como grupo. En el 2014 venimos a ser una organización ya establecida por el gobierno. Esta organización nos basamos en el desarrollo emocional, cultural, emocional y espiritual. Como ustedes pudieron ver, nosotros apoyamos a la cultura, ya sea salvadoreña, de México, de donde sea. Nosotros tenemos, nos basamos en eso, en ayuda cultural, emocional, educacional. Esta noche estamos aquí para poner un granito de arena para la educación. Mucha gente cuando yo puse este proyecto me dijeron, pero ¿por qué la educación? Y Estados Unidos da escuelas gratis. Hay muchos programas, sí. Pero, me está haciendo señalos de la danza. Pero el programa de nosotros se basa en las personas de la tercera edad. Esas personas que los adolescentes no les quieren enseñar a usar la computadora, no saben mandar un texto. Hay mucha gente que me dice, Silvia, ¿cómo puedo ver a mi gente en El Salvador, en México? Yo veo que mis hijos se meten a una cosa que se llama como Snap Alguien, el Facebook. Y entonces yo digo, esta gente pobrecita, nadie no les hace caso. Entonces dije, bueno, vénganse a la oficina, les vamos a dar clases de computación en español, les vamos a enseñar para que ustedes puedan tener otra visión. Desgraciadamente los valores se han perdido. Los muchachos ahora llegan a unos 50 años y a muchos les hace estorbo su mamá, su abuela. Entonces nosotros por medio de educación, de la tecnología, le estamos diciendo a los muchachos, si ustedes no les enseñan en su casa, nosotros estamos aquí para enseñarles. Y los programas son bastante buenos, son fuertes, ahora familia. Entonces todos tenemos una historia que compartir y todos estamos aquí para crear nuestra propia comunidad. Entonces me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde que para mí significa mucho porque cuando me dijeron que era una invitación pero que ya era la madrina, para mí fue, ¿y cómo la escogieron? ¿o qué pasó? Yo no sabía ni cómo fue. Entonces hay muchos momentos en los que no nos damos cuenta que nuestro trabajo está impactando positivamente en nuestra comunidad y es nuestra labor y nuestro deber de estar aquí también, de poder unirnos a causas como estas, a fundaciones que aportan y que enaltecen a toda nuestra comunidad. Y bueno, yo me siento más que agradecida porque apenas llevo en este país 5 años y ha sido un país que me ha brindado muchas oportunidades y que me ha llenado el corazón de tantas bendiciones por todas las personas que conozco. Aquí en el Presidium hay caras muy conocidas para mí, acá también hay caras muy conocidas para mí que quiero mucho y que estimo bastante y que siempre están al pendiente. Y bueno, en esta ocasión lo más importante para mí es que a pesar de que estamos construyendo los jóvenes la nueva plataforma para el futuro, creo que es importante siempre apostarle a la educación. Aquí en Estados Unidos me desenvuelvo en lo que son los medios de comunicación, pero en México estudié la licenciatura en educación, entonces creo que la educación es lo fundamental. Y algo que quiero hacer hincapié y felicitar a la fundación es de que ahora que dicen los abuelitos, los papás de mi mamá viven aquí en Estados Unidos y me encanta visitarlos porque siempre me dicen, ponme en el Facebook, súbeme, tú súbeme para que todos me vean. O mi abuelita me dice, no, 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 no que tienen una agenda muy ocupada y cuando le mandé la invitación, de verdad dijeron presente, les agradezco de todo corazón ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? ¿Quién quiere gozar? Aquí estamos con Fidel Hernández, que es el patrocinador de este tequilazo que se llama Gran Leyenda Fidel, ¿cómo te sientes ahora estar aquí? Sí, orgulloso, muy bien aquí apoyando ¿Y qué te llamó para venir a apoyar este tipo de eventos? Buen disojo, es muy buena amiga mía yo quería apoyarla en lo que pudiera ¿Hay un mensaje especial para el latino sobre la educación en especial? Que le echen ganas siempre y que siempre se esfuercen a adelantarse más en su carrera en todo Y platícanos un poquito más de este tequila Bueno, es 100% orgánico es nuevo en las tiendas y búsquenlo y es muy sabroso Bueno, vean esta belleza el embotellamiento es muy bonito así que muchísimas gracias por venir a apoyar este evento y espero que lo disfrutes Encontramos aquí en Latina Unida este gran evento y me encuentro con otra de las patrulladoras ¿Tu nombre? Yesenia Valdés ¿De qué compañía es? Venimos de BGMG Cosmetics Todo el mundo para hacer si quiere lucir bien y la piel perfecta y las boobies muy bien hechas ¿Qué tipo de trabajo hacen ustedes con las damas? Nosotros hacemos que es la cara, el busto y el cuerpo y también tenemos el spa que está arriba hacemos tipos de faciales, masajes y otras cosas que se usan solamente con máquinas ¿Aquí veo unas cremas? ¿Eso es para los faciales de la cara o qué? Eso sería un producto facial ya después que te hagas tenemos cinco tipos de faciales ya que se haga uno facial ya tienes que usar un producto para seguir con el tratamiento ¿O es un proceso? Claro que sí ¿Y qué quita? ¿Manchas, espinillas? Manchas, espinillas ¿Cómo se llama esto? ¿La espinillas? ¿Cómo se llama esto? ¿La línea de depresión? Claro que sí ¿Cómo se lo quita? Claro que sí Te quita todo tipo de manchas te ayuda a lucir la piel más fresca y claro que sí ¿Eso no es para mujeres o también para hombres? Para hombres y mujeres ¿Cuándo están ustedes localizados? Estamos localizados en Bell Garden Un teléfono ¿Cuál es el número de teléfono? Sería 562-928-7060 Fácil de aprender pero ya se lo aprendí Aquí vemos unas pastillas, tabletas ¿Qué es eso? Claro que sí Serían las pastillas para perder de peso Yo también Claro que sí Ustedes trabajan de arriba hasta abajo Y veo esto Sería un implante de agua salina que también tenemos de silicona que sería lo mejor que uno se pueda poner He visto unas cosas exageradas como la Sabrina ¿Ustedes les dicen qué tamaño les recomiendan? Claro que sí Dependiendo la piel, la edad ¿Cómo trabaja eso? Eso trabaja como qué tan cómo se basa por el cuerpo Mucha gente le gusta usar como la Sabrina Sí Pero depende de qué tamaño es Qué tipo de piel también, ¿verdad? Así es, así es Así que ¿Tú recomiendas que alguien que no se está segura lo haga? Claro que sí Yo me he hecho A mí me gustaría que todo el mundo se lo haga Que te sientas feliz Claro que sí Te cambia la hostima Bueno, como agua salida contamos con mucho más también este evento Así que Vamos a tomarnos así Contamos con mucho más Ya Aquí estamos con una belleza Anitzia Chamán Que es la madrina de este evento Unidos en la educación ¿Cómo te sientes? Bueno, pues me siento muy contenta y sobre todo muy honrada por esta gran invitación porque la verdad a veces pues uno siente que son títulos inmerecidos ya que yo admiro mucho que siempre las mujeres se fortalezcan entre ellas que estén unidas que estén siempre mirando hacia adelante con proyectos como este y más que nada porque este además de ser de latinas para latinas en este evento en particular se apoya la educación que es una herramienta en la que yo confío totalmente y por eso estamos aquí presentes y muy agradecida con la invitación Gracias Para ti ¿Qué consejo le darías a los jóvenes en especial porque es la educación sobre mantener o sobre seguir adelante ir a la universidad? Bueno, creo que es muy importante que fomentemos esa espinita y que siempre estemos apoyando e inyectando a los jóvenes de esa necesidad de seguir estudiando porque finalmente acá yo siempre les digo que tienen que aprovechar estas dobles oportunidades que tienen de ser latinos de hablar español perfecto y dominar el inglés por supuesto y creo que aquí es un país que te da muchas oportunidades si quieres seguir estudiando estimulándolos y bueno organizaciones como estas te ayuda y te da la mano para que los sueños continúen y para que tu educación sea mucho más fortalecida y por supuesto que puedas obtener mejores oportunidades en lo profesional en todo el ámbito escolar también y la verdad que yo admiro muchísimo a los jóvenes de este país porque creo que que ponen muy en alto la cultura latina y creo que es algo que tenemos que seguir apoyando la educación y que no se queden a la mitad del camino sino que sigan y que nos sigan representando de la forma que lo hacen perfecto y ahora un consejo para las mujeres porque sé que en especial en el hogar mexicano se ve el machismo se ve todo eso estos problemas y a veces las mujeres no saben cómo o piensan que no hay un recurso ¿qué consejo les das a ellas? bueno mira para las mujeres lo que les puedo decir es que los tiempos han cambiado mucho que gracias a Dios tenemos ya la oportunidad de poder hablar de poder alzar la voz y de acercarnos a organizaciones como esta de latinas unidas en donde si tienen algún problema muchas veces no saben quizá cómo solucionarlo a quién acercarse gracias a Dios hay organizaciones que te ayudan y que te dan la esperanza de poder construir una vida mejor la mujer no nada más es para que esté en el hogar para que esté al cuidado de los hijos es parte fundamental y creo que es como decimos como la columna vertebral en una familia pero sin embargo también es momento de que las mujeres sigan adelante de que salgan y que nunca es tarde para que hagan sus sueños yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimas mujeres que no importa la edad que se están uniendo y que están haciendo proyectos tan lindos como este y que están realizando sus sueños y también ayudando a otros a través de organizaciones como latinas unidas bueno muchísimas gracias sé que vas a ser una madrina espectacular y espero que mucha gente sepa que si existe esa ayuda así que tengan un buen día y aquí está su madrina Nitzia Chama muchas gracias en su corazón encontramos aquí en el evento de latinas unidas y me cuentas aquí con otros patronales tu nombre Diana Scutia estamos hablando aquí fuera de cámara y me está contando que esto es casi mágico que lo que uno está buscando habla un poco del producto la compañía se llama Team Efrenetwork y estamos cambiando el mundo como toma sus suplementos en vez de estar tomando pastillas inyecciones licuados nomás se van a esprayar y esto va directo a la sangre sencillo a ver yo compro este frasco y como lo uso en la mañana en la tarde en la noche cuando usted guste pero esto de que me sirve eso le va a servir dar la energía llenarse más rápido a que la grasa no se le acumule y salga por fuera como está el precio porque ahora la economía está mala como está aquí créanme lo que realmente es increíble le da 30 días 30 dólares y ayuda para muchas cosas hasta para bajar de peso ¿verdad? sí diabetes tiroides colesterol tenemos 5 diferentes sprites ¿en qué depende si yo quiero un sprites ¿cuál quiero que compre yo? nomás el que usted guste si está ocupando energía pues le damos para la energía si tiene problemas de diabetes le damos producto para su diabetes ¿este para qué? ese es para la pérdida de peso ¿para la qué? pérdida de peso ok me hurre ¿y esto me quita el hambre o cómo funciona? sí como para mí yo pesaba antes 298 libras y este producto a mí me ayudó a llenarme más rápido y también me ayudó yo sufrí de estreñimiento y este producto hoy en día si yo como 4 veces en un día yo 4 veces voy al baño entonces me ayuda mucho el digestivo por ejemplo sale muy caro me quiero meter a la compañía hay un proceso me sale más barato hay descuento sí hay descuento las personas ganan 50% de descuento cuando son parte de la compañía son todavía más económicos todavía pero si alguien quiere una muestra gratis para decir porque muchos somos incrédulos no queremos pero les digo me puede dar una muestra gratis y bajo una librita me quemo la grata ¿cómo funciona? las personas nos pueden hablar al 626-371-5555 y hacemos una cita les damos la muestra para que lo puedan probar ok otra vez el nombre del producto por favor 626-371-5555 y aquí probando en vivo de a todo color porque creo que va a estar está 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 muy rico con mucho más otra vez el número otra vez 626-371-5555 ya bajé de peso muchas gracias bueno ya vieron que muchísima gente se presentó ahora para este maravilloso evento y bueno espero que hayan disfrutado de las entrevistas con todas las personas acuérdense mujeres latinos siempre hay alguien que nos pueda ayudar si tienen preguntas vayan al internet es una red muy grandiosa para poder agarrar ayuda hay números de teléfonos únanse con las latinas unidas y espero que siempre apoyen a nuestros latinos para que siempre sigamos adelante muchísimas gracias yo soy Jocelyn Quintero aquí reportando